hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a strike tirándole señores vamos a hablar del pelotero jose siri de los atros de houston señores que está metido en un problemón en la grande liga señores con su propio manager dusty baker así que vamos a hablar de esto señores porque esto está picante picante antes de empezar señores me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like que ayuda bastante señores el crecimiento de este canal recuerden un like nos ayuda a que youtube recomiende este contenido así que por favor like y compartan el vídeo señores vamos a hablar rápidamente de jose siri todo lo que vieron lidón el año pasado con los gigantes seguir jugando con los gigantes vieron todo el perreo que este jugador hacía especialmente a las águilas y baeña cada vez que daba un fly para el center field este hacía su pie de moriqueta su par de musaraña y toda esa cosita que ustedes saben los fanáticos de él y los fanáticos de nosotros los aguiluchos que cada vez que veíamos a este tigre roncar nos daba una vaina como que ya tú sabes de qué señores pues en el día de ayer jose siri tuvo un episodio de estos que él está acostumbrado a hacer pero el manager dusty baker no le aplaudió el chistecito bueno señores resulta que en el octavo episodio creo que el partido estaba cinco por dos ganando el equipo de los atros de houston a los meds de nueva york este caballero que aquí dio un cuadrangular señores pero un tremendo cuadrangular que voló la pizarra contó el fio en los atros de houston pues resulta que señores se quedó parado así viendo el palo como perreando lo se quedó parado así viéndolo y no salió a correr después de un rato fue que se fue a correr señores y los jugadores de los meds de nueva york vieron esto señores lo vieron como de mal gusto lo vieron de mal gusto y otra vez pasó uno de esos episodios que al igual que el mil mercedes con tony la rusa aquí pasó con jose siri y dusty baker y yo te voy a hacer la pregunta quién tiene la razón jose siri por quedarse viendo el palo o dusty baker por haberle dicho que él debió de correr y no debió quedarse parado haciendo lo que hizo vamos a escuchar estos comunicados señores para luego decir algunas cositas de este jugador y de los managers de grandes ligas dice que el jalinero de los atros de houston o el manager dusty baker no era fanático o no fueran no fue fanático de josé siri cuando éste luego de dar un gigantesco cuadrangular se quedó viendo el palo y no corrió de una vez las bases los astros de houston estaban ganando 7 a 2 en la parte baja de la octava entrada siri aplastó un honrón solitario y lo miró detenidamente antes de salir a correr las bases el jugador del cuadro de los mes de nueva york eduardo escobar pareció ofenderse por lo que hizo siri mientras trotaba por las bases escobar luego tuvo una conversación con el receptor de los astros de houston martín mardonado antes de su turno al bate en la parte alta de la novena después del juego baker criticó las acciones de siri ojalá hubiera corrido en nuestros días el próximo tipo habría sido perforado debería haber corrido dijo dusty baker y la palabra perforado señores que él dice dusty baker dice que él debió de correr y él debió de correr y que en su tiempo el siguiente bateador que viniera a batear el pinche le pegaba la bola le daba automáticamente un devol por lo que hizo siri antes de decir esto que dijo siri señores ustedes escucharon ahí que fue eduardo escobar quien se molestó yo entiendo que a veces los peloteros de grandes ligas en esta época se están quejando demasiado que las reglas no escrita que por cualquier vanita se ofenden está bien él debió correr pero ya eso es motivo entre tantas personas sea tú el que te ofenda por lo que él hizo también señores vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a darle beneficio la duda porque ahora realmente quieren jugar el beijo porque como si fuera me entiendes como si fuera como te digo de serio serio señores el juego cualquier deporte es para divertirse cualquier deporte para divertirse y ahora lo tienen como que tú un terror como que si tú haces cualquier vainita ya te vamos te vamos nos vamos a quejar y señores así no así no está bien que él debió correr pero tampoco así esto para divertirse esto es para divertirse señores esto es para divertirse y vamos a escuchar lo que dijo josé siri al respecto siri estuvo de acuerdo que cometió un error al no correr rápidamente las bases y dice lo siguiente sé que cometí un error ahí dijo siri el martes y hablé con alguno de nuestros muchachos y acabo de cometer un error le dije a veces esas son cosas que suceden en un juego especialmente cuando llegas frustrado al home play pero no volverá a suceder dice el señor hay que entenderlo también ustedes saben la magnitud o la clase de pelotero que siri pero te lo electrizante que le gusta jugar el juego al estilo de hoy no voy a decir al estilo de alguno de los de hoy pero el estilo de hoy que mucha gente se divierte a los marcelo zuna que se tiran selfie que que está tío y no intercer hace así como don ron que vladimir también todo el mundo está haciendo cosas diferentes señores contar de que de divertirse en este en este béisbol entonces todo el mundo conoce a siri y al parecer él venía de varios turnos que no conectaba de y no hacía nada estaba frustrado dio este palo porque fue un tremendo palo creo que el pinche tiene que bajar la cabeza así porque le dio un palo que ya ustedes saben con la fuerza que le dio boloto no digo yo quedarme un rato viendo mi palo no sé ya eso le molesta ya eso le molestó a Eduardo del cobalt señores la mlb hoy en día está muy ñoña yo no soy fanático de jose siri entiende porque él le perrea mucho a las águilas aunque nosotros le damos su tabla lo aguilucho me entiende pero la cosa hay que ponerla en una balanza la cosa hay que ponerlo en una balanza y a raíz de esto señores jose siri en el día de hoy miércoles no estará en la alineación con los astros de houston para terminar la la serie entre los meds de nueva york entre ellos dos al parecer en el día de hoy no lo jugaron no lo metieron señores y te voy a enseñar algo déjenme buscarlo por aquí déjenme buscarlo por aquí rápidamente para que ustedes vean lo que puso siri en su cuenta de twitter señores y luego tuvo que borrarlo al parecer lo puso esta mañana y después tuvo que borrar los señores porque una mala palabra déjenme poner esto aquí que me tapé miren aquí señores esto fue lo que jose siri puso en su cuenta de twitter f back opinión al diache las malas opiniones vamos a divertirnos eso puso jose siri en su cuenta de twitter que más luego lo borró porque ustedes saben que el ardor del partido y demás hace que tú cometas algunas estupideces por por decirlo de algún punto pero esto lo puso es y es verdad señores en algún punto él tiene razón ahora todo le molesta a los peloteros si yo me quedo un rato viendo que si hago una vaina por tercera que si que si gozo que señores por eso es que el rating de la grande liga está cayendo por eso está cayendo porque quieren tener demasiado control es un juego diviértete es a divertirte que tú vas es a divertirte que tú vas señores entonces por eso es que pasa la cosa y ahí nuevamente como digo nuevamente como digo si hubiese sido quizá ustedes saben que no hubiese sido un latino quizás lo hubieran defendido de que no que él tiene derecho a a a gozarse su palo porque cuando el pinche ponche un bateador el pinche ha hecho un tro de cosa y no se le dice nada pero como un latino eso se vio mal entiende se vio mal pasó lo mismo que con con germín mercedes los managers señores no están apoyando a sus propios jugadores en vez de apoyarlo lo tiran para adelante quizá mira ven yo te llamo hermano eso tuvo mal pero díselo a él no le haga demostrar a los otros equipos que ustedes son competencia me entiende ustedes son competencia usted no tiene que estar demostrándole nada a otro equipo hay se ofendió escobar porque yo me quedé viendo un honrón que yo di eh que yo di porque fui yo que lo di no fuiste tú todo está molestando señores hoy en día en la grande liga y por eso que está perdiendo rating por eso la grande liga está perdiendo rating señores por eso es así que esto fue todo señores me gustaría saber qué tú piensas acerca de este caso tuvo razón jose siri o tuvo razón dusty baker déjenmelo por ahí señores en la caja de comentarios así que me gustaría saber sus opiniones eh gracias por la sintonía como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like señores y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por todo mi gente bendiciones y nos vemos hasta la próxima